El intenso olor a humo debido a los incendios forestales activos en municipios de la zona norte y periferias de Cancún despertó a los habitantes de Cancún y Playa del Carmen. En algunas partes de la ciudad se apreciaba como una fuerte neblina, aunque en realidad era humo y desde las azoteas de viviendas se podían apreciar los incendios que rodean la ciudad. Cabe destacar que los mismos ciudadanos a través de redes sociales ha mencionado que esta no es la primera vez que un humo de tal magnitud los despierta a extrañas horas de la madrugada, de hecho se dice que ya es la cuarta en lo que va del año. En este 2020 va más de 40 incendios forestales en Quintana Roo que han devastado más de 8.000 hectáreas de selva, incendios causados en su mayoría por quemas agrícolas, quema de basura y caza furtiva. Miren 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 Gracias.